Día 20 Toma una siesta de reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio Eres de las personas que les gusta tomar una hora de descanso o media hora de descanso diaria o el ritmo de trabajo las actividades cotidianas tus quehaceres te impiden tomar un tiempo de descanso una siesta, un sueño reparador por las tardes El día de hoy la invitación es a que tomes una siesta a que te regales un descanso un merecido descanso una atención hacia ti sin culpas sin sentir que está el juez demandando que no estás haciendo nada que van a pensar que estoy descansando que soy una persona floja que estoy perdiendo el tiempo que yo si pierdo el tiempo que para eso está el sueño de la noche darme permiso para descansar soy un ser humano y como ser humano merezco descansar para mejorar el rendimiento porque si descanso tengo sueños reparadores tengo sueños reparadores potencio la energía con la que yo me desempeñe si estoy en horas de trabajo 15 vamos a poner 10 minutos a 20 minutos en esa prolongación de tiempo puedo despejar la mente porque son ondas de sueño lenta pero que te permiten ayudar a recordar datos lugares y caras una persona que tiene sueños de 10 a 20 minutos puede prevenir enfermedades cardiovasculares cardiopatías reduce el nivel de tensión arterial te permite facilitar el aprendizaje aumenta la concentración estimula la creatividad pero si esos espacios de tiempo los incrementamos porque en el día podemos dormir un laxo de tiempo más de por ejemplo 30 minutos a una hora y media entonces estaríamos entrando a lo que es el ciclo completo del sueño alcanzando los sueños más profundos y allí estaríamos estimulando nuestra creatividad y nuestra memoria emocional que beneficios tan importantes para nosotros son nuestros regalos hagámonos conscientes y apropiémonos de esto si no no tengo el hábito de dormir todos los días un laxo de tiempo corto o largo una hora y media porque si se excede entonces vienen los espacios de irritabilidad porque me da más sueño y tomo conciencia de eso de que eso me beneficia descansar tomar la siesta puedo crear el hábito diario se requieren de 21 días para que algo se convierta hábito de nuestra vida ya lo demás es como ir potenciando es como ir ejercitándome para entonces aquí este el ejemplo del reto de 30 días que estamos haciendo y no es que yo voy a lograr en 30 días amarme es que estoy haciéndome cada día consciente de una partecita de mi la estoy atendiendo la estoy queriendo la estoy abrazando la estoy reconociendo estoy dando atención me estoy dando atención me estoy amando estoy valorando a veces queremos que afuera nos reconozcan nos valoren pero y nosotros es que tú no me valoras yo trabajo demasiado es que yo me esfuerzo demasiado y aquí la pregunta va hacia ti tú te valoras tú te cuidas o yo me estoy cuidando yo me estoy valorando yo me estoy dando mis tiempos mis permisos para quererme tomar una siesta es quererte apreciar tu templo sagrado que es el lugar donde habita tu ser y si tú quieres vivir entonces comienza por hacer cosas saludables o prácticas saludables que te permitan vivir saludable entonces el día de hoy esta es mi invitación la siesta ayuda a disminuir los niveles de estrés te ayuda a aprender y despierta la mente descansas y la mente se despeja se potencia tu capacidad de rendimiento así que mi invitación es esta les abrazo les quiero y aquí vamos creando la mejor versión de nosotros mismos